Tú me has hecho tanto mal Sin razón me has engañado Me dejaste un puñal En el corazón clavado Y dijiste que en verdad Era yo lo más amado Más que engaño descubrí Te burlaste tú de mí Pues con otro te has marchado Y tú gozando Y tú viviendo Y yo sufriendo Quisiera odiarte En vez de amarte Pero no puedo Y tú más que haces de olvidarte Mi amor Estarás Por siempre en mi corazón Y dijiste que en verdad Era yo lo más amado Más que engaño descubrí Te burlaste de mí Pues con otro te has marchado Y tú gozando Y tú viviendo Y yo sufriendo Quisiera odiarte En vez de amarte Pero no puedo Y tú gozando Y tú viviendo Y yo llorando Quisiera odiarte En vez de amarte Pero no puedo Te burlaste Te burlaste Te burlaste